Objetivo cumplido, Habla se consolida y se posiciona entre las principales citas que reúnen al sector de la comunicación, el marketing, el diseño y sus soportes. Ha conseguido congregar a un buen número de visitantes. Alrededor de 1.500 profesionales se han acercado hasta FICOVA. Pero por segundo año consecutivo, el programa de conferencias y jornadas Habla se ha llevado la palma. Ha cosechado un importante éxito, convirtiéndose en uno de los principales atractivos del evento. Todas las propuestas han cosechado unos excelentes resultados y una alta valoración por parte del público. Prueba de ello, cabe resaltar que las conferencias del publicista César García y la de Guillermo Biglione, presidente y director creativo de la agencia Dimension, colgaron el cartel de completo. En las dos primeras ediciones, Habla ha tenido una periodicidad anual con el objetivo de consolidar la marca. Visto los resultados, desde FICOVA han señalado que el fin se ha alcanzado, por lo que Habla, como todas las ferias profesionales que impulsa FICOVA, tendrá una periodicidad bienal a partir de la próxima edición, que se celebrará en el 2010.